Hola psicokillers, ¿cómo estáis hoy? Mi nombre es Ronnie Bigut, encantado de saludaros a todos. Hoy estoy muy, 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 muy contento en el canal porque voy a hacer un vídeo explicando, intentando dejar súper, súper, súper claro por qué se tiene relaciones o tiene una atracción especial una persona de altas capacidades con una persona con rasgos psicopáticos o de narcisismo. Porque esto, aunque no lo creáis, científicamente sí que tiene un sentido, biológicamente también tiene un sentido, la cuestión de la psicología de la personalidad también tiene un sentido que atraiga a este tipo de personalidades. También bajo las teorías de Howard Garner, las inteligencias múltiples, también tiene un sentido que atraiga a una personalidad psicopática con una personalidad de altas capacidades, una persona empática, una persona abierta al cambio, abierta al crecimiento personal, abierta a empezar, a emprender, a creer, a crear una personalidad más completa. Y todo esto a mí me fascina muchísimo, y yo he hecho muchísimas investigaciones con consultas que hago privadas con gente, analizándoles la personalidad, haciendo psicoanálisis de su personalidad, analizándoles un poco morfológicamente para ver qué temperamentos tienen. Y tras una ardua investigación y muchísima experiencia, os voy a hacer este vídeo que para mí es súper, súper importante, intentando dejar reflejado e intentando dejar claro por qué, por qué nos atraen o se atraen personas con rasgos psicopáticos y altamente sensibles o de altas capacidades. Así que, sin más dilación, ¡vamos al turrón! ¡Vamos al turrón! Psicokillers, esto me interesa muchísimo. Por favor, dejadme en la caja de comentarios si cuando conocisteis al psicópata o a la psicópata, al narcisista o a la narcisista, ya sabéis, en femenino igual, si al principio os atraía físicamente o no os atraía físicamente para nada. Dejádmelo aquí escrito. Bueno, primeramente a todos los psicopatreons, a los psicocolaboradores, a los miembros del canal, muchísimas gracias por estar colaborando de una forma más comprometida con Psicoppsiquis. Sin vosotros todo este trabajo que hacemos no sería posible. Así que lo primero a los psicopolaboradores, muchísimas gracias. Empecemos. Psicopkillers. A nivel biológico, el cerebro se divide en tres partes, para que lo tengamos así un poco a grosso modo, de una forma básica y clara, que es la parte reptiliana, la parte límbica y la parte del neocórtex. Con la parte del neocórtex tenemos nuestros pensamientos, hacemos previsiones. En la parte límbica, que es la que tienen un poquito mal los psicópatas y narcisistas, digamos que se llevan las emociones, se canalizan las emociones, se interpretan las emociones con el neocórtex. Y luego está la parte reptiliana, que es la base más instintiva que tiene el ser humano y que comparte esta parte con el resto de los animales, con todos los mamíferos, cerebro reptiliano. Bien, hasta aquí todo claro. El cerebro reptiliano como tal, que es la parte más instintiva nuestra, se encarga un poco de buscar lo que es el alimento, para que no nos muramos de hambre, que podamos siempre estar bien alimentados. También se encarga de estar siempre con salud, de mejorar nuestras defensas, de prohibirnos o indicarnos cuidado, peligro, no te asumes a ese precipicio, cuidado, peligro, no saltes por ahí, cuidado, peligro, que viene un coche, ten cuidado al cruzar. Este cerebro intenta que sobrevivamos a cualquier evento que pueda ser de peligro. También es nuestra parte del cerebro que se encarga de la aceptación social, de la integración social, de intentar relacionarnos en la manada unos con otros, de estar a gusto en sociedad. Y también es el cerebro que se encarga en lo que se refiere a nuestro instinto sexual, a la sexualidad. Y digamos que es el que nos genera el deseo y las ganas de tener relaciones íntimas con el resto de los seres humanos que nos atraigan. Este cerebro está conectado normalmente con esta parte de la cara, que es la parte mandibular. Entonces, cuanto más desarrollada la tenemos, digamos que este cerebro prima más frente a otras cuestiones personales dentro de nosotros mismos. Hasta aquí todo claro, psicopillers. Debido a este cerebro que funciona totalmente de manera inconsciente, ya que también se encarga de que respiremos, de que nos lata el corazón y de todas las cuestiones inconscientes mecánicas con las que nosotros nos impulsamos y movemos inconscientemente nuestro cuerpo, este cerebro lo que busca en realidad es seres humanos de la misma especie para poder intentar procrear y llegar a tener una descendencia dentro del planeta Tierra, ya que instintivamente el ser humano tiende a querer continuar con su especie. Inconscientemente, psicoquiler, si una persona nos va a proveer de mayores bienes materiales, por ejemplo, el jefe o la jefa de la empresa, que por eso se habla de la erótica del poder, dice, ¿cómo me gusta mi jefe? ¿Será la erótica del poder o cómo me gusta mi jefa? En el fondo es el cerebro inconsciente que nos está diciendo que esa persona puede aportarnos cuestiones materiales y por eso vamos a sentirnos más protegidos o más cómodos. Nuestro cerebro reptiliano nos dice que esa persona es apta para que nos atraiga y poder procrear con ella. Si una persona la vemos fuerte o potente o que quizá nos pueda proteger nuestra salud, también nos podemos sentir atraídos por ella. Por ejemplo, el típico chico que es muy fuerte y como mujer quizá nos podemos sentir protegidas. O la típica mujer que tiene mucho carácter y que tiene las cosas muy claras y que vemos que es muy directa en las situaciones, que sabe siempre lo que quiere y que los hombres nos podemos sentir deslumbrados por ella. Igualmente, si vemos que esa persona está sana, que tiene salubridad, que está bien físicamente, eso atrae mucho porque podemos pensar que puede mejorar la salud o el estado de salubridad nuestro e incluso que nuestra descendencia de manera inconsciente también sean personas más sanas las que nazcan, seres humanos más sanos. Si lo sumamos, una persona que se integra bien socialmente, que está bien en grupo, que es bien aceptada, ya sea tímida, introvertida o extrovertida, y por supuesto todo esto anterior puede hacer que también nos atraiga, pues porque tenga un cuello firme, una persona que esté saludable y por eso nos atraiga para las relaciones íntimas psicoquiles. Bueno, psicoquiles, si os fijáis o pensáis un poco en la relación que habéis tenido con un psicópata, con un narcisista, una psicópata o una narcisista, ya sabéis, estos monstruitos, muchos de vosotros me venís diciendo que al principio no os atraía o no os gustaba o no os parecía una persona suficientemente válida físicamente que no os gustaba. Esto que se puede dar con un psicópata si con otras no, hay otros psicoquiles que sí que efectivamente os habéis enamorado del psicópata o de la psicópata porque os parecía muy guapo o muy guapa, pero quiere decir principalmente que biológicamente, de forma instintiva e inconsciente, no os llamaba la atención simplemente. A partir de aquí ya se pueden dar dos situaciones, o bien que el psicópata muestre algún tipo de interés e intente cazaros, que es normalmente lo que ocurre psicoquiles, o que de repente en el entorno del psicópata o la narcisista veáis que mucha gente quiere estar con ellos, quiere disfrutar de ellos y a vosotros se os despierta en el instinto que esa persona puede ser apta para tener relaciones íntimas y de manera inconsciente querer procrear con ella, pensando que es una persona válida, que vale la pena, que merece la pena, e intentando vosotros potenciar bajo vuestro cerebro, red piliano e inconsciente, esa parte social y esa parte de integración a través del psicópata o la narcisista. De igual manera, y ahora hablando de los seres empáticos o las personas de altas capacidades, ya sabéis que Howard Garner, que era un psicólogo que descubrió la inteligencia múltiple y donde ya definió lo que era la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, tenéis que entender que vosotros, psicoquiles, tenéis unas capacidades determinadas para poder autoconoceros y también para conocer a los demás. Y esto lo que hace en el fondo es la búsqueda insaciable de poder encontrar respuestas cuando sentís frustraciones desde dentro que no encajan lo que es la realidad objetiva que existe en el mundo con vuestro propio interior. Dicho de otra manera, desde que empezamos a adquirir conciencia, intentamos adecuar lo que ocurre en el exterior a una realidad interior para de esta forma sentir paz. Cuando vamos desarrollándonos a lo largo de nuestra existencia y vemos que existen muchas frustraciones intentando adecuar lo que pasa en el entorno a nosotros mismos y a nuestros intereses, quizá vamos soltando más ese interés de adecuar el resto que hay fuera para que se ajuste a nuestros sentimientos y pensamientos, dejando simplemente la realidad en una mera observación para así evitar la frustración que nos genera. Dicho de otra manera, nosotros configuramos una personalidad interior de manera inconsciente que lo que hace de forma continuada es exigir o manipular de forma inconsciente la realidad objetiva, todo lo que está pasando en el mundo de una forma objetiva, de una forma neutra, para poder adaptarla a una visión personal que nosotros hemos creado ficticia de nosotros mismos y así poder estar en paz sintiendo aceptación que podemos sobrevivir, estar a gusto y sentir que todo está bien y en calma. Gracias a la inteligencia intrapersonal, lo que vamos haciendo nosotros es diseñar estrategias de manera consciente e inconsciente para poder ir adecuando o llegar a una equidad, a un equilibrio entre la realidad objetiva que existe fuera de nosotros y la realidad subjetiva que existe dentro de nosotros mismos para poder llegar a estar en paz. Sé que esto es un poco denso y un poquito lioso, pero ahora lo vais a entender muy fácil, psico-killers. Cuando vosotros conocéis a un ser empático o empezáis una relación con un ser empático, normalmente lo que hay es un desconocimiento de ambos seres empáticos e intentan adecuar sus desconocimientos a los desconocimientos del otro para poder encajar y avanzar hacia una situación mejor o crecer los dos juntos a un orden mayor. Cuando existe la relación entre dos personas de altas capacidades, dos personas empáticas, dos personas buena gente, capaz de conocerse, capaz de colaborar, capaz de negociar, lo que intentan ambas personas es ajustar ambas visiones que tienen sobre lo que es la realidad neutra que existe en el planeta Tierra a una visión conjunta para poder así avanzar en equipo. Por eso muchas personas que a lo mejor necesitan distancia, a lo mejor necesitan pasar menos tiempo con su pareja o tener más planes y la otra persona necesita estar más conectada y verles más tiempo y que estén más apiñados juntos, si son dos personas mentalmente sanas llegarán a una negociación donde quizás se pueda llegar a una libertad bajo las necesidades de cada uno. Quizá la persona que le apetezca mucho salir salga lunes, miércoles y viernes y esté en su casa el martes, jueves y sábados y quizá los domingos sea de manera alterna y que ambas personas negociando adecúen sus necesidades para poder estar con el otro. Siempre todos los seres humanos vamos a crear de forma inconsciente unas necesidades con las que nosotros consideramos que al tenerlas podemos estar en paz. Unos necesitarán tener un poco más el control de las situaciones, otros necesitarán tener más la sensación de que están seguros y otros tendrán más la necesidad de sentirse validados, que les quieren, que son importantes... Por ahí van los tiros. Al final, hablando en lo que se refiere ya no a la parte biológica sino en la psicología de la personalidad, lo que intentamos es completar una personalidad nuestra con ciertas carencias con otra personalidad de otro ser vivo que nos complemente. Por eso quizá una persona que es introvertida la trae a una persona extrovertida, por eso una persona que quizá es más impulsiva le atrae a una persona que quizá es más retraída o más tranquila, menos impulsiva, psicológicamente nos acaban atrayendo personas que tienen diferentes características a las que nosotros tenemos. Cuanto más diferente es el ser humano que tenemos enfrente, más nos atrae. Principalmente porque el juego inconsciente que desarrollamos es mucho más entretenido. Es decir, si nosotros somos una persona que tiene tendencia a ser reconocida, a ser necesitada o ser admirada, nosotros vamos a intentar de manera inconsciente que la persona de enfrente nos necesite, nos diga lo guapos o lo guapas que somos, nos diga cuánto valemos... Y nosotros vamos a hacer todo tipo de estrategias para conseguir que esta persona caiga en nuestro juego y finalmente nos diga eso que nosotros necesitamos para sentir paz. Y de esa manera se acabó el videojuego, ya nos hemos pasado la partida, estaríamos en paz, en calma y seguramente nos aburriríamos. Cuando se trata de un psicopata o narcisista, ellos, de manera inconsciente normalmente, detectan exactamente qué necesidad tiene la persona de altas capacidades o la persona empática y ellos van tocando el piano, jugando con esta, negándole la necesidad básica intrínseca que tiene dentro de sí misma. Esto quiere decir, psico-killers, que cuando hay dos personas, dos seres humanos normales que empiezan a tener una relación, normalmente cuando se atraen sexualmente, físicamente, tienen interés, las dos personas de manera inconsciente intentan ofrecer lo que la otra persona necesita para también de esa misma manera ser aceptados o aceptadas. Es decir, que si una persona necesita que le digan lo guapa que es y la otra persona necesita que le digan todos los días te quiero, ambas personas, por un interés de crear equipo y conseguir un fin común, van a detectar de manera inconsciente que necesita cada una para poder adecuarse y adaptarse a esta situación. Y una persona le dirá a la otra te quiero a diario y la otra persona le dirá a la otra te necesito todos los días. De esta manera existirá una equidad en la pareja donde se podrá avanzar hasta que finalmente os aburran o finalmente no encajen sus egos, no encajen sus necesidades, despierten otro tipo de instintos o finalmente ya asista a un aburrimiento y les interese en otro tipo de personas o tener otro tipo de experiencias u otro tipo de desarrollo psíquico o biológico. Fuera de esto como tal, el psicópata en sí no tiene ningún tipo de tendencia de comportamiento, solamente lo que es la destrucción, el tener quizá relaciones íntimas, el poder sacar dinero, el poder generar caos, el poder mermar la autoestima, hacer daño... Esos son los móviles interiores, no necesitan sentirse necesitado, quizá el narcisista necesite sentirse admirado, reconocido, pero básicamente no es un instinto humano como el que puede tener una persona que está bien de la cabeza, que no está mal del coco, como los psicópatas y narcisistas que ya lo sabéis. Con esto lo que ocurre es que al no tener una necesidad básica para sentir aceptación, el psicópata o narcisista o el sociópata, que ya sabéis que está descatalogado ese término, psico-killers, pueda o consiga tener el control de las situaciones sin sufrir o sentir un rechazo a la hora de no poder negociar sobre estas mismas. Y de esta manera poder excitar a la persona que está persiguiéndole o persiguiéndola, ya que nunca va a poder conseguir los recursos necesarios para estar en paz. Es decir, si una persona para estar bien necesita ser validada y que le digan todo el rato que es necesaria, o qué guapo es, o qué guapa es, o cuánto le necesitan, y el psicópata lo que realmente es quiere jugar con esta persona, pero realmente no le interesa a esta persona porque a los psicópatas no les interesa a nadie ni nada, finalmente lo que va a hacer es estar jugando diciéndole hoy te necesito, mañana no te necesito, hoy te necesito, mañana no te necesito. Y esa persona que necesita ser necesaria, o que necesita estar segura, o que necesita saber que todo está bien en el presente, que tiene el control, que no va a ocurrir absolutamente nada, se encuentra en una situación donde está sin parar de luchar para conseguir una equidad en la pareja y encontrar la paz. Y el psicópata o narcisista se siente atraído por ese tipo de personas, ya que por sí mismo su vida es un aburrimiento, su vida es un rollo, su vida está llena de falta de interés, de falta de estímulos, incluso de odio. Acaba encontrando un minijuego o un minijuguete con el que entretenerse, mientras destroza emocionalmente a un ser vivo. A fin de cuentas hay gente que le gusta que arda el mundo, que ardan casas, que haya caos, y otras personas que le gusta plantar árboles, que les encantan los animales, que les encanta la vida, que les encanta la naturaleza, que les encanta crear un mundo mejor. Y si os fijáis la luz y la oscuridad, que ya hasta en el cine está muy de moda, el Star Wars, siempre el malo de la película, el héroe, el vuelo de la película, siempre al final existe una especie de relación, una especie de amor-odio entre ellos. Y esto tiene como fundamento tanto una base biológica de interés, que por un lado y primeramente tiene mucho que ver con la fluctuación emocional que tiene una persona de altas capacidades y esa necesidad de aprender y tener un crecimiento interior para desarrollarse personalmente, que combinado y encontrando una persona emocional que tiene totalmente control y autogestión, debido a que no le mueve nada por dentro, es muy fácil que una persona que quiera descubrir exactamente cómo se puede tener ese tipo de autogestión, se sienta atraída de manera inconsciente biológicamente por uno de estos seres. Por otro lado, el psicópata, por supuesto, conociendo su propio juego, sabe perfectamente qué necesita cada ser humano y cada ser vivo bajo su inconsciencia para poco a poco darle su dosis de necesidad y que este ser humano intente conseguir del psicópata que siempre le dé los premios todos los días, no de una forma intermitente. El psicópata, al conocer esto, primero se entretiene con ese juego y segundo tiene excitado el ego de la persona a la cual está persiguiéndole. Eso se traduce en una relación de alto enganche donde la persona que intenta ser aceptada da lo mejor de sí misma y la persona que no necesita ni aceptación y solamente se pone en una posición de poder donde existe poca emocionalidad e incluso cero, tiene el control para manejar continuadamente a su antojo, cosa que le interesa ya que es una forma de entretenerse en su vida totalmente anodina y aburrida. Si ya nos metemos psico-killers en lo que es la codependencia o incluso la autoestima, la codependencia es esa necesidad de salvar el mundo, de salvar a las personas con las que las personas de altas capacidades tienen, que intenta que las personas que estén enfrente sean mejores, que se comporten de una mejor manera, que pueden conseguir que la persona de enfrente deje de sufrir porque ellos conocen un mundo mucho mejor que le pueden enseñar, y tienden esa tendencia a golpear ese muro para intentar que después de derribarlo aparezca una persona con muchísima mejor moralidad y de mejores características y más humana, más lo que es la autoestima, que la autoestima psico-killers, para que lo entendáis, es todas las imperfecciones que existe dentro de un ser humano y todas las cuestiones positivas o que puede valorar el propio ser humano y aceptar ambas por igual sin que haya ningún tipo de autocrítica dentro de sí mismo a pesar de sus virtudes y sus fallos, fijaros que combinación tan explosiva, una persona codependiente que intenta que la otra persona mejore, que un psicópata nunca mejora, imaginaros que tiene baja autoestima, una persona que tiene fallos y que quiere taparlos o que quiere ser valorada por los demás y que no se valora por sí misma, y encima una persona sin conocerse a sí misma, con el ego desconocido, e intentando ajustar una realidad objetiva o una realidad propia y privada para poder estar en paz y a gusto. Esa combinación de esos tres factores frente a una persona que ha nacido y existe para manipular, generar caos, aprovecharse del resto y hacer daño a los demás, cuando se pone esta persona que tiene esas necesidades enfrente de la persona que tiene estas otras, que es a emocional y busca aprovecharse del resto, fijaros qué atracción tan letal y destructiva psico-killers. Sé que la explicación ha sido muy densa, psico-killers, espero que os haya interesado, espero que os haya gustado, y a fin de cuentas entender que como psicológicamente nos atrae justo lo que no tenemos, una persona que está maleada, que es un mal bicho por dentro, que es mala persona, se va a sentir atraída por una persona que sea buena, inocente, desconocedora y con buenas intenciones, y una persona que sea inocente, buena persona, con buenas intenciones, al final, por una razón biológica, de la psicología de la personalidad, se va a sentir atraída por una persona que es misteriosa, que tiende a ocultar cosas, que no se sabe exactamente cómo es por dentro, si es buena o mala. Porque al final lo que se busca es una equidad, un equilibrio en la biología, y que nuestra descendencia de forma inconsciente esté preparada para poder existir y subsistir durante el mayor tiempo posible en el planeta Tierra, por una necesidad inconsciente de una perpetuidad genética. Dicho esto, cuidado con quien os gusta, formaros mucho con inteligencia emocional, aquí os dejo una etiqueta para que podáis consultar conmigo, para que yo os ayude a formaros, para que yo os lleve vuestro caso, Y como siempre, psicokillers, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por escucharme, suscribiros al canal de YouTube, dame un buen like a este vídeo si te ha gustado, activame la campanita de notificaciones, y por favor, déjame un comentario si a ti al principio, sobre todo el psicópata, te gustó, no te gustó, si luego te empezó a gustar, si luego te dejó de gustar, que eso me interesa muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.